Música Di lo que quieras Música Que te vas una vez más Pero esta vez si será de verdad Ahora yo te pido Que saques tus cosas Y al cruzar la puerta No regreses jamás Eras tú el que me decía Marame Era yo el que llego a adorarte Ahora sé que contaras mil cosas Que seré la bala de la historia Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí De mí, de mí Di lo que quieras Tienes que llamada te llamas Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí De mí, de mí De mí 1976, Ferrari Y no, right It's all about me Tienes que llamada te llamas Tienes que llamada te llamas Mil cosas Que seré la bala de la historia Y no, right Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí De mí, de mí Di lo que quieras Habla de mí Sigue mis pasos Que yo iré por aquí Di lo que quieras Habla de mí Que todos sepan lo que hay dentro de ti Vuelve a ver eterna una leyenda Esa es la que los que como tú ya le teman Voy a ser esa, ya no la buena Pensando lo que de aquí ya nada te llamas Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí Habla, habla, habla de mí, de mí, de mí Hey, hey, hey Hey, hey, hey Di lo que quieras 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 Quieras, quieras Di lo que quieras Hey, 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 hey Quieras Habla, habla, habla de mí Di lo que quieras Habla de mí Sigue mis pasos y irán por ahí Di lo que quieras Habla de mí Que todos sepan lo que hay dentro de ti Vuelve a ver eterna una leyenda Esa es la que los que como tú ya le teman Voy a ser esa, ya no la buena Pensando lo que de aquí ya nada te llamas Di lo que quieras Di lo que quieras 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 Di lo que quieras De lo que quieras Gracias por ver el video